15 Hábitos de Pobreza que Dañan Tus Finanzas para Siempre Hace unos años Conocí a alguien que trabajaba duro todos los días. Pero a fin de mes siempre estaba luchando para llegar a finanzas estables. Se preguntaba por qué, a pesar de sus esfuerzos. Nunca podía salir adelante. Hasta que descubrió que no era su trabajo. Sino ciertos hábitos que lo mantenían en un ciclo de pobreza. Hoy, te voy a revelar los 15 hábitos de pobreza que podrían estar dañando tus finanzas para siempre sin que te des cuenta. En un día significa que las cosas más importantes. Para conseguir lo que deseas, debes construirlas. Lo que construyes en tu vida personal y financiera es clave. Por ello, si cultivas hábitos positivos. Estos se convertirán en pilares para tu éxito. Como decía Albert Einstein, no puedes esperar conseguir resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Por eso, te invito a identificar cada uno de los hábitos que te están frenando y eliminarlos definitivamente para conseguir lo que anhelas. Empecemos. Vives más allá de tus posibilidades. Muchas personas dicen que no les alcanza el dinero, pero nunca se preguntan cómo están gestionando lo que tienen. Seamos realistas y ajustemos nuestra vida temporalmente hasta conseguir mayores ingresos. Hay quienes compran ropa de marca o tienen servicios de lujo simplemente por aparentar un nivel de vida que no pueden mantener. Esto afecta seriamente tus finanzas. Evítalo, porque si no tienes un presupuesto ni llevas un control de tus gastos, es probable que termines con problemas financieros. Hay un dicho que dice, si algo no lo puedes medir, no lo puedes gestionar. Si no haces un seguimiento de tus gastos, podrías llevarte sorpresas desagradables a fin de mes. Muchas personas gastan sin control y cuando llega el fin del mes, descubren que no tienen el dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Entonces recurren a las tarjetas de crédito para solventar sus gastos. Por eso, es importante que lleves un registro detallado de tus gastos para saber a dónde va tu dinero y cómo puedes mejorar tu situación económica. Elabora un presupuesto alineado a tus ingresos y controla tus gastos de manera responsable. No dedicas tiempo a la lectura. ¿Sabías que Warren Buffett y Bill Gates leen entre una y dos horas diarias? No es casualidad que el hábito de la lectura sea común entre las personas más exitosas del mundo. Leer es el ejercicio mental que fortalece nuestro músculo cerebral, expandiendo nuestras habilidades cognitivas y nuestra mente con nuevo conocimiento. Si no tienes este hábito en tu vida diaria, estás perdiendo la oportunidad de aprender y crecer. Inicia con lecturas sencillas y de tu interés. Empieza con una página al día, antes de dormir o al levantarte, y poco a poco podrás abordar lecturas más complejas y enriquecedoras para ti. ¿Ves demasiada televisión o pasas mucho tiempo en redes sociales? La televisión, conocida como la caja boba, es fácil de consumir durante mucho tiempo sin ofrecer verdadero valor. Hoy en día, la televisión ha sido sustituida por las redes sociales que se han convertido en la nueva caja boba, ya que nos mantienen en un estado pasivo y no productivo. No te sugiero que elimines por completo estas actividades, pero sí que las controles y las uses de forma intencional para consumir contenido que realmente te aporte valor. Te rodeas de personas que no te aportan nada. Somos el reflejo de las personas con las que más tiempo pasamos. Si te rodeas de personas conformistas o negativas, ¿qué crees que te pasará a ti? En cambio, si te rodeas de personas que buscan el éxito y el crecimiento, absorberás sus buenos hábitos y actitudes. Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de millonarios del planeta, porque es un lugar donde abundan las oportunidades. Si tu entorno es positivo, te dará ventajas, oportunidades y potenciará tu éxito. Un entorno negativo, en cambio, te frenará y te desmotivará. No mejoras constantemente. La filosofía de la mejora continua ha llevado a empresas como Toyota a ser líderes mundiales. La mejora continua no implica grandes cambios de inmediato, sino pequeños ajustes diarios que, a largo plazo, producirán grandes resultados. Tu mente puede rechazar los cambios bruscos, pero si mejoras solo un 1% cada día, te sorprenderán los resultados a largo plazo. No te educas financieramente. Robert Kiyosaki destaca la importancia de desarrollar nuestra inteligencia financiera. Muchas personas ganan millones y poco después lo pierden todo, porque no entienden la diferencia entre un activo y un pasivo. La educación financiera te ayudará a administrar mejor tu dinero, a invertirlo sabiamente y a conocer los riesgos. Recuerda que la principal fuente de riqueza es tu capacidad para generarla. No cultivas el hábito del ahorro. Ahorrar e invertir son dos caras de la misma moneda. Uno de los primeros hábitos que debes desarrollar es el ahorro, para que puedas acumular un capital que te permita realizar inversiones a futuro. Te recomiendo la técnica de ahorro 50-30-20. Destina el 50% de tus ingresos a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% al ahorro. Descuidas tu salud física y alimentación. Algunas personas cuidan mucho sus bienes materiales, pero descuidan su mayor activo, la salud. Cuidar tu alimentación y hábitos de sueño es fundamental, porque tu salud es lo más valioso que tienes. Si la descuidas, más adelante podrías enfrentar problemas graves que afectarán tu calidad de vida. No estableces metas claras. Las personas que han conseguido el éxito comenzaron con una meta bien definida. Por ejemplo, si quieres comprar un coche, debes determinar con exactitud la marca, el modelo y el costo. Una vez que tengas esto claro, podrás establecer metas realistas y alcanzables. No dejes tus sueños en el aire, trabaja por ellos. Tienes una actitud negativa y pesimista. Nuestras emociones y pensamientos afectan nuestras acciones y resultados. Si te rodeas de personas pesimistas, adoptarás su actitud. Desarrolla una mentalidad positiva y enfrenta los problemas como oportunidades para aprender y crecer. No tienes disciplina. La disciplina es la base del éxito. Sin disciplina, no podrás alcanzar tus objetivos. Por eso, es importante que evites posponer acciones o caer en hábitos que te alejan de tus metas. La constancia te permitirá conseguir todo lo que te propongas. Temes al fracaso. El fracaso no es lo opuesto al éxito, sino parte del proceso para alcanzarlo. Las personas que más éxito tienen también han fracasado en numerosas ocasiones, pero no permitieron que eso las detuviera. El miedo al fracaso solo te paraliza. Si quieres alcanzar el éxito, debes tomar riesgos. No diversificas tus ingresos. Algunas personas pasan la mayor parte de su vida dedicadas a un solo empleo. Si bien es importante tener un trabajo estable, también lo es generar ingresos adicionales. Puedes hacerlo a través de asesorías, cursos o dedicándote al comercio online. Hoy en día, existen muchas oportunidades para diversificar tus fuentes de ingreso. El tiempo es nuestro activo más preciado, y cada día que pasa es un día que no volverá. Aprende a gestionar tu tiempo de manera eficiente y a decir no a las personas o actividades que no te aportan valor. Establece prioridades y enfócate en tus metas. Al final, cada persona tiene su propio proceso, pero el objetivo es el mismo, alcanzar la mejor versión de nosotros mismos y vivir de acuerdo a nuestros propios términos. Puedes comenzar hoy mismo a construir una vida mejor si tomas acción ahora. Coméntanos tus ideas respecto al tema. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.